Las autoridades atribuyen a la estructura criminal 11 casos de homicidios, dos de estos tentados y un robo. Las víctimas de los delitos eran miembros de pandillas. La policía fue la que obtuvo la información, la que llevó a cabo las tareas de investigación y de inteligencia y en su momento informó oportunamente a la Fiscalía General de la República. El ministro Landaverde explicó que el caso inició hace varios meses ante el incremento de hechos de violencia en Azuna Norte, el Departamento de la Libertad, principalmente en Nourdes. Desde aquella oportunidad se obtuvo la información del posible involucramiento de miembros de la institución policial. Manifestó que uno de los principios de la corporación policial no es permitir ni tolerar la existencia de ningún grupo que tenga como finalidad dar muerte a ciudadanos independientemente que sea de un grupo delincuencial o no. Y que si en El Salvador existiera cualquier grupo de esta naturaleza, la Policía Nacional Civil lo iba a perseguir con la misma fuerza, con la misma energía, con la misma dedicación, cual si se tratara de cualquier otra estructura delincuencial. Los policías detenidos son Víctor Manuel González, Joaquín Arevalo, Elmer Aníbal Rodríguez, Nelson Alfredo Lule Cepeda, Gerardo Aníbal Rivas y Fidel Antonio Galán Hernández. Las capturas se realizaron ayer en los municipios de Zacacoyo, Ciudad Arce, El Congo, Puatepeque y en el departamento de Aguachapán. Una estructura que se ha venido dedicando desde hace varios años al cometimiento de homicidios, robos y, por tanto, constituyen una agrupación ilícita. La PNC informó que realizaron 26 registros en las viviendas donde residían algunos de los detenidos, logrando incautar nueve pistolas, un revólver, un fusil calibre 22, un escopeta calibre 12 y más de 4 mil dólares en efectivo. A los miembros de la institución que han sido detenidos se les acusa de participar directamente en el cometimiento de algunos homicidios, pero a su vez de facilitar también implementos como uniformes y armas para que se cometieran principalmente los asesinatos. Gracias por ver el video.